Cuando sonó, solo soñó el horizonte, mancante paró Si lo so que no hay luz en una sola cuando manca el sol Si no te estás conmigo, conmigo, si Las luces mostran todo el corazón que ha acceso ¡Chiudi dentro a mí la luz que ha encontrado por strada! ¡Suscríbete al canal! Con te partiró ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!